Bueno, yo creo que tenemos que prepararnos con mucha precisión en los detalles. Creo que el fútbol internacional es un fútbol que los detalles pasan a ser preponderantes y vamos a ver si con el corto tiempo que tenemos para preparar el partido podemos lograrlo. De todos modos, creo yo que hay que dar vuelta a la página y pensar que este es un nuevo desafío y tratar de estar a la altura.